bienvenidos nuevamente en este vídeo vamos a ver lo que es el reemplazo de páginas en lo que respecta el manejo de la memoria virtual donde fíjense vamos a tener lo que es por un lado la memoria secundaria donde vamos a tener almacenadas nuestras páginas que nos van a dar un espacio de memoria virtual en esta memoria secundaria cuando hablamos de memoria secundaria decimos que es el disco el disco rígido si digamos depende la tecnología que se esté utilizando ya sea ssd m2 cualquier tecnología que esté utilizando en el cual estemos almacenando en este caso el sistema operativo qué ocurre con el concepto de memoria virtual en este caso se van a estar reemplazando las páginas que están en memoria virtual de lo que es la memoria principal o sea de memoria secundaria se carga la memoria principal y luego de esas páginas la cpu va a estar requiriendo justamente las instrucciones de cada uno de los procesos cargados entonces podemos ver el siguiente ejemplo donde tenemos una computadora que tiene 16 páginas de espacio de direcciones virtual sí que es esto que vemos acá 16 páginas virtuales almacenadas en la memoria secundaria pero tiene solamente cuatro marcos de página en lo que es la memoria principal si la memoria principal se va a poder dividir en esos cuatro marcos de página a nivel físico recordemos que cada página se digamos tiene el mismo tamaño que un marco o sea que esa cualquier página se puede cargar dentro de un marco de la memoria principal entonces tenemos inicialmente la memoria vacía y un programa va a ser referencia a las siguientes páginas virtuales en el siguiente orden que tenemos a continuación 0 7 2 7 5 8 9 2 4 y 1 entonces queremos saber cuáles referencias van a causar un fallo de página con el algoritmo lru el menos recientemente utilizado y con el algoritmo fifo si first in first out que es el primero en ingresar primero en salir cuando haber un fallo de página básicamente cuando la página que se esté referenciando si recordemos que la cpu va a referenciar esas páginas no esté cargada en la memoria principal entonces cuando no está cargada vamos a obtener un fallo de página por ende tenemos que ir a buscar esa página a lo que es la memoria secundaria así irá a realizar ese intercambio entre memoria principal y memoria secundaria entonces fíjense tenemos la siguiente secuencia de referencia de páginas en el caso de la primera va a ser el 0 como tenemos toda la memoria inicialmente vacía lo que vamos a hacer es cargarla en el marco 0 esa página y cuando seguimos en el tiempo vemos que el 0 se va a mantener y vamos a cargar el 7 en el siguiente tiempo en el segundo marco disponible cuando continuamos en el tiempo vemos que nos quedan dos espacios todavía podemos seguir cargando páginas acá se va a quedar el 0 acá va a continuar el 7 y en el siguiente marco vamos a almacenar el 2 vemos que es el algoritmo LRU si el menos recientemente utilizado donde deberíamos ir teniendo en cuenta cuáles son esas páginas que menos se han utilizado o en el caso la última vez que se referenciaron no veamos que en el primer caso acá se referenció el 0 en este caso la referencia fue hacia la página página 7 y en este caso la referencia fue hacia la página 2 cuando pasamos este tiempo vemos que el 0 se mantiene y hay una nueva referencia en el 7 entonces como la página ya está cargada el 7 se va a mantener y vamos a tener lo que se conoce como un acierto de páginas y en el caso de los primeros es las primeras tres cargas o referencias de las páginas ocurrieron diferentes fallos a que esas páginas estaban cargadas en la memoria principal y tuvieron que ir a buscar al disco entonces anotamos la última referencia de esa página 7 y el 2 se mantiene en memoria seguimos vemos que el 0 se va a mantener el 7 que se referencia el anterior el 2 y ahora cargamos el 5 nuevamente vemos que vamos a encontrar un fallo porque el 5 no se encontraba cargado en la memoria y ahora donde encontramos justamente donde empieza a funcionar el algoritmo porque tenemos que buscar cuál fue la página de las que tenemos cargadas la menos recientemente utilizada como vemos en el historial la última menos recientemente utilizada fue la 0 va a ser esa página la que se va a reemplazar entonces vemos que el 8 ingresa por el lugar del 0 tenemos el 7, el 2 y el 5 continuamos y vemos que este 8 fue uno de los últimos que se referenció entonces ese 8 se mantiene tenemos que evaluar ahora de todos estos cuál fue el último menos recientemente utilizado y cuando vamos a la historia podría ser el 7 pero el 7 se referenció nuevamente acá vemos que el 2 es el último que se referenció en esta configuración entonces le va a dar lugar a lo que es el ingreso de la página 9 el 7 se va a mantener y el 5 se va a mantener cuando seguimos recordemos que acá en estos lugares volvió a haber fallos porque no estaban cargadas entonces seguimos el 8 se mantuvo es uno de los últimos el 7 vemos que en lo que es el historial es el último recientemente utilizado ya que 5, 8 y 9 se referenciaron primero entonces le va a dar espacio para que entre la página 2 9 se va a mantener 5 se va a mantener el 2 es el último que se ha referenciado acá por último vemos que de los que tenemos cargados el 5 va a ser el que le dé espacio a la página 4 para ingresar el 9 se va a mantener el 2 se va a mantener y el 8 se va a mantener vemos que en esta configuración se han dado básicamente un único acierto luego después todos los fallos ya que no se encontraban cargadas en memoria principal si vamos a analizar el siguiente algoritmo al principio vamos a ver que inicialmente vamos a tener alguna configuración parecida en este caso tenemos que ver cuál es el primero en entrar y va a ser el primero en salir el 0 se va a mantener en estos dos tiempos el 7 es el que se carga en este tiempo recordemos que en este caso va a haber un fallo en ambos casos 0 7 y 2 hasta acá no tenemos ninguna dificultad y acá 0 vemos que el 7 se vuelve a referenciar y el 2 se mantiene ¿si? no tenemos problemas hasta aquí vemos que acá podemos seguir cargando el 7 se va a mantener el 2 se va a mantener y cargamos el 5 en este espacio porque tenemos lugar todavía ahora sí como esto es el primero en entrar primero en salir el primero que se entró digamos en esta secuencia es el 0 por ende el primero en salir va a ser el 0 y dándole espacio al 8 en este caso a la página 8 7 y 2 y 5 se va a mantener bien ¿cómo continuamos? si vemos la historia el primero en entrar primero en salir en este caso si tenemos en cuenta eso no importa que se haya referenciado el espacio que va a brindarle ahora va a ser para la página ¿si? número número 2 perdón para la página número 7 se le va a dar el espacio para que entre la página número 9 vamos a completar acá porque acá tuvimos un acierto acá hubo un fallo porque el 5 no estaba cargado y acá hubo otro fallo porque se cargó el 8 en lugar del 0 cuando vemos acá 8 se va a mantener y el 7 es el el último digamos que que quedó en la secuencia donde el primero ingresó que va a ser el primero en salir ya que el 0 ya queda eliminado cuando evaluamos estos 3 estos 4 estas 4 páginas de memoria ¿si? de todas estas la primera que ingresó fue el 7 entonces va a ser la primera en salir damos espacio al 9 el 2 se mantiene el 5 se mantiene otro fallo de página y ahora vemos que en este caso 8 9 en el 2 ya lo tenemos cargado y el 5 vamos a tener aquí un acierto de página cuando vamos a evaluar nuevamente acá vemos que del 8 el 9 el 2 y el 5 la página la primera que ingresó de todas estas fue la página número 2 en este espacio ¿si? en este tiempo de memoria entonces va a ser la que vamos a ir reemplazando para que ingrese el 4 ¿si? vamos a tener un fallo 8 y 9 y 5 se van a mantener en la memoria entonces acá tenemos un ejemplo de reemplazo de páginas para lo que es el algoritmo LRU y FIFO espero que les sirva y nos vemos la próxima muchas gracias por ver el video